Con cerca de una década en el mercado y unos cambios generacionales, Nissan Navara o NP300 Frontier también conocida podría estar próxima a estrenar generación con un rostro actualizado y más grande. Puesto que bajo la alianza Nissan-Renao Mitsubishi se cuenta con la plataforma ideal para ser competitiva ante las mejoradas rivales como Ranger y Amarok, hermanas en desarrollo. Sin olvidar su necesaria renovación para continuar como una de las más vendidas ante nuevos competidores provenientes de China, por ejemplo. Pasemos a descubrir cómo luciría la Navara o Frontier de nueva generación, al final nos cuentan sus impresiones. Sin más, arranquemos. Entre los lanzamientos más recientes ha aparecido la cara de los productos nuevos de la firma japonesa Nissan con la Kicks que llegará en 2025. Así pues, el segmento de las pick-ups medianas que es uno de los más fuertes en Latinoamérica con la NP300, Alaskan y Frontier podrían adoptar parte de ese lenguaje y refrescarse. Para ello es probable que se utilice la plataforma conjunta de la L200 de Mitsubishi que porta algunos rasgos de la Frontier norteamericana donde se tornó más cuadrada y ancha creciendo en dimensiones bajo la colaboración con Nissan. Por lo que la nueva NP300 Frontier será la portadora de una evolución donde se vuelva más musculosa y amplia, con el toque de diseño moderno visto en la Kicks de nueva generación. Apareciendo, un frontal más prominente, con una parrilla rectangular y segmentos simétricos en pares de cuatro en la rejilla. Un juego óptico LED con una especie de paréntesis a los extremos pero careciendo de cromo como es la tendencia. Así, se remarca el nombre del modelo junto a detalles y líneas de carácter que están presentes en otros modelos de la firma. Es gracias a medios como Truddle y Cadizane que podemos imaginar cómo sería la entrega final de la Navara o Frontier 2025. Y si eso no fuera suficiente, queda en el aire la entrega de una pickup compacta doble cabina por parte de Nissan para pelear contra la Montana de Chevrolet y Oroch de Renault, así como posibles competidoras que lleguen en un futuro. Consolidando la presencia de Nissan con líneas más onduladas y afiladas, pero conservando su intención por conquistar todos los segmentos. Por ahora son proyecciones y especulaciones, pero con ellas adelantamos lo que sucederá dentro de poco el año entrante. ¿Qué motor llevará esta nueva camioneta? Podemos anticipar que partirá del 2.4 turbodiesel regulado a tres niveles de potencia, como se está volviendo costumbre en otras marcas, partiendo de los 140 caballos, pasando por los 178 y como máximo 200 caballos de potencia según la versión, acoplándose a una caja manual o automática de 6 velocidades. Ahora cuéntenos, ¿qué vaticinan para una de las favoritas en las medianas, una de las que mejor se acoplan a las circunstancias ya sea trabajo o todoterreno? En los comentarios escríbanos sus opiniones y si les agradó el video regálenos un me gusta, compártanlo y suscríbanse para más novedades, análisis y tops en Baritopics. ¡Hasta la próxima!